muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube por lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta hasta entrar en mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a volver a hablar de chugeder una web que se dio a conocer hace un par de años vale y que cuando se dio a conocer hace un par de años pues nos regalaban el llamado token chuget que por cierto lo siguen regalando vale y bueno pues fue una página que tuvo una expansión pues bastante importante no al fin y al cabo las criptomonedas era un mundo que estaba en auge y bueno pues muchos nos apuntamos invitamos a personas y demás y bueno pues ahí quedó la cosa era un proyecto para el que nos daban la criptomoneda que se vea que con el tiempo empezaría a cotizar y luego pues eso se convertiría en dinero real no bien pues fueron pasando los meses y eso nos ocurriendo incluso fueron pasando los años y eso nos ocurriendo es decir que se pudiera canjear ese token esa criptomoneda que nos regalarán nos regalaban por dinero en efectivo pero el día ha llegado y ya se puede cambiar por dinero vamos a ver cómo se puede cambiar por dinero vale hay que decir que de momento la manera que tiene para cambiarse por dinero es bastante difícil pero es un primer paso porque ya se puede cambiar por dinero y posiblemente cuando vaya pasando el tiempo no sabemos cuánto pues será más fácil cambiarlo por lo tanto será más útil ahora vamos a ver cómo se puede cambiar pero antes en la descripción del vídeo si no conocéis a chukeder pues os dejo un enlace para que os apuntéis os lleva hasta aquí la tenéis que descargar pues de google play donde las descargáis la descargáis seguir los pasos y listo además por apuntaros conmigo os regalan si no mal me equivoco de cabeza lo digo 300 gt vale que es una cantidad de dinero bastante importante a lo que está ahora vale por lo tanto pues es bastante interesante es completamente gratis me quiero poner dinero ni nada así que os lo recomiendo vale bien cuando vale el toque de chukeder ya que podemos verlo por dinero en efectivo pues bueno aquí lo tenéis y ahora mismo pues tiene un precio de 5 céntimos por cada toque teniendo en cuenta que creo que regalaban 300 pues es una cifra bastante interesante además tenéis la oportunidad de invitar amigos familiares y demás y por lo tanto pues todavía nos da un poquito más bien que cómo se puede cambiar por dinero en efectivo bueno pues y esto está muy bien chukeder ha hecho un vídeo os voy a dejar en la descripción del vídeo que es este que tenemos por aquí vale que nos explica perfectamente todos los pasos y para cambiarlo pues tenemos que utilizar la plataforma de unis web que es una plataforma pues que nos permite cambiar cripto monedas en unis web no vamos a cambiar el token de chukeder por dinero en efectivo pero lo vamos a poder cambiar por etéreo vale que ya sabéis que etéreo es la segunda cripto moneda en importancia y una vez que ya tenemos los etéreo pues cambiarlo por dinero en efectivo es muy sencillo porque hay cientos de plataformas que nos lo permiten vale que cuál es el procedimiento bueno como digo en este vídeo de tres minutos 48 nos lo explican perfectamente vale perfectamente pero voy a dar yo pues las principales bueno aquí lo aquí lo ponen perfectamente vale el toque en chukeder es un toque etéreo 20 vale para poder hacerlo se necesita saldo en la cuenta wallet de tereo para poder pagar los fees que son las comisiones de la red vamos a necesitar una wallet externa se recomienda metamax metamax que lleva funcionando pues años y años vale súper como utilizar la extensión del for del forno que es esta que tenemos aquí es una extensión vale que se instala por aquí y bueno pues nos dan las billeteras y el procedimiento es muy sencillo es decir nosotros tenemos los toques aquí en su gt los tenemos que enviar aquí vale y una vez que los tengamos en metamax podemos hacer el intercambio gracias a la plataforma de uniswap y una vez que hagamos el intercambio la plataforma de uniswap cambiamos los chukete por etéreo que están aquí en metamax y ya pues ese terreno lo mandamos donde nosotros queramos lo cambiamos por dinero en efectivo vale es un primer paso está muy bien vale yo personalmente voy a esperar a que esté en algún exchange conocido para no tener que andar haciendo tantos pasos pero bueno que se pueda cambiar ya por día por dinero en efectivo con tanto insonante por me parece una noticia después de varios años extraordinario al final todo llegan o el que tiene paciencia y todo todo llega y poco más por si os sirve cuántos son los fees a la hora de cambiar pues son un poquito altos es un poquito altos en torno a los 10-15 euros al cambio en etéreo ya sabéis que el etéreo no ha subido mucho de precio entonces esto también hace que en dinero fiat sea una cantidad importante pero bueno que lo tengáis en cuenta que ese sería la cantidad que nos harían pagar más o menos para que os hagáis una idea si queréis podéis seguirlo manteniendo como voy a hacer yo hasta que sea más sencillito el proceso y listo vale pero que sepáis que ya se puede y en este vídeo como digo lo explican de maravilla nada más que añadir simplemente si tienes cualquier problema o lo que sea un comentario en la descripción del vídeo y yo te ayudo como siempre encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós